¿Sabes, Tom? Tengo curiosidad. Mientras todas esas personas hacen locuras y todo eso, ¿qué es lo que está pasando por su mente? Al estar hipnotizado, uno está calmado, muy relajado. Nada le preocupa. Parece perfecto, como un día de playa. Te voy a dar una pelota para que la arrojes. Voy a darte una pelota, pero quiero que juguemos a atraparla y te darás cuenta de que la pelota es la más pesada que hayas visto en toda tu vida. No puedes levantarla, así que se caerá hasta la arena y no podrás levantarla por más que lo intentes, porque la pelota es mucho muy pesada. A las tres, uno, dos, tres, levántate y vamos a jugar. Me gusta mucho estar aquí en la playa. Bien. Atrápala. Ay, por Dios. ¿No puedes? Sí. ¿Qué tiene adentro esta cosa? A ver, permíteme, yo lo hago. Intenta atraparla. Ahí va. ¿Qué intentas hacer conmigo? Vamos a jugar atrapadas. Vengan todos a jugar atrapadas. Estamos en la playa. ¡Vamos a divertirnos! Por favor, de pie. Tenemos que jugar con la pelota. Es una locura. Atráquela usted. No sé cómo espera que pueda arrojar esto. Intenta levantarla. Es imposible. Está enterrada en la arena. Pesa tanto. No puedo. Trata de levantarla. Va a tener que hacerlo usted. A ver, sigamos jugando. Atrapa la pelota. Atrapa la pelota. ¡Qué horror! No entiendo cómo sigo diciendo que sí. Bueno, siéntate en esa silla. Pero traiga otra pelota. Una pelota diferente, por favor. Una pelota diferente. Siéntate en esa silla. De nuevo, intenta sostenerla. Aquí está la pelota. Sosténla. De acuerdo. Intenta arrojármela. Es como si fuera de plomo. Trata de arrojármela. Cuando retira la pelota, caerás en un sueño hipnótico. Duerme. Duerme. Estás hipnotizada. Duerme. Estás hipnotizada. A las tres te vas a enamorar del camarógrafo. Tratarás de conquistarlo. Uno, dos, tres. Ojos abiertos. Ahí está. ¡Ven! ¡Rápido! Antes de que te lo ganen. ¡Oh, diablo! ¡Sola! Lo siento. No soy tan agresiva. ¿En serio? Está bien. Jamás me había sentido tan atraída. Sí, está bien. Tenemos que jugar con la pelota. Muéstale que sabes atrapar la pelota. Una sola vez mientras estás tan emocionada. Sí. ¡Allá va! Duerme. Estás hipnotizada. Cuando encuentres a cinco, abrirás los ojos. Vas a despertar. El aplauso será por tu maravillosa creatividad y gran imaginación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Con fuerza! ¡Te sientes bien! ¡Un fuerte aplauso! ¡No es estupendo! ¡Excelente! A continuación, Tom va a hipnotizar a esas mujeres para que coqueteen a un hombre frente a su novia. Son modelos hermosas y sensuales. Están aquí para inquietar a ese muchacho que está en esa silla. Este pobre muchacho está a punto de mostrarnos lo que realmente pasa por su mente. Baja la cabeza y duerme. Cuando tengas una idea indecente, te darás una bofetada. Uno, dos, tres. ¡Abre los ojos! ¡Por Dios! Todas las chicas, vayan allá y traten de excitarlo. Mientras más excitado, más bofetadas. Además, con más rapidez. ¿Ya viste lo que hace tu novio? Ah, sí. Yo podría darle más fuerte. Cabeza abajo y duerme. Estás hipnotizado. A la cuenta de tres, ¿habirás? Este hombre tuvo suerte. Su novia tenía un gran sentido del humor. ¡Mírala! ¡Ah! ¡Por Dios! Ahora estás más hipnotizado. Chicas, se están volviendo locos a este pobre hombre. ¿No me habías dicho que tu novio no veía a otras mujeres? No, seguramente me engañan. No sé. Sigue hipnotizado y relajado. Uno, dos, tres. Duerme profundamente. Entre todas las personas que Tommy hipnotizó, este chico fue el único que no quiso cooperar. Al menos eso creyó. Así que consideras que no podré hipnotizarte. No, no, señor. Creo que tengo mucha voluntad. Lo que no recuerda es que ya has sido hipnotizado. Es lo que descubro muchas veces. Las personas piensan que su mente es tan fuerte que no pueden ser hipnotizadas. Debe ser así contigo, pero te agradezco por intentarlo. Eres muy amable. ¡Duerme! ¡Duerme profundamente! ¿No había dicho que yo no podría? ¿Tú qué opinas? Pues... Raro. ¿No es muy raro? Sí, ya lo sé. ¿Podrías levantar un poco tu mano derecha? Es que quiero ver tu reloj. Es un reloj precioso. ¿De qué marca será? ¡Duerme! ¡Duerme profundamente! Bien. Quedó fulminado. Muy hipnotizado. Una vez bajo la hipnosis, llegó el momento de ir de pescar. ¡Ya pico uno! ¡Sí! ¡Atrapaste uno! Lo tienes. Enróllalo. Debes acercarte al agua. Más cerca del océano. Trata de atraparlo, pero debes acercarte más al agua. ¡Ayúdame! No puedo ayudarte. Es un marlín. Está atrayéndote. No puedes detenerte. A la persona que toco, abra los ojos. Ese pez, sujeta la caña. Te está jalando. Te lleva hacia el agua. ¡Cuidado! Sujétalo. Te lleva hacia el agua. ¡Tráelo! Cada vez pesa más. Te está llevando más cerca del agua. Sujétala caña. Sujétala y enróllalo. Ya lo tienes bien. Enróllalo. Tira con fuerza. Tira con fuerza. ¡Es uno grande! A continuación verá a un hombre atrapado dentro de un vestidor por una puerta invisible. Una mujer hipnotizada para conquistar su eterno miedo a las serpientes. Y un grupo de varoniles trabajadores de la construcción entran en contacto con su lado femenino. Todo esto y más cuando regresemos a Shock Hipnotizado.